Es eso chicos, volvemos y estamos listos para premiar a alguien en casita, alguien que está sintonizando el programa y que por supuesto ha estado muy atento o atenta a Lazy Town. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Sofía Grisino Maldonado. Sofía, ¿cuántos años tienes? Siete años. Siete años, muy bien, ¿y de dónde nos llamas? Bellavista Callao. ¡Claro que sí, Sofía! ¡Qué lindo recibir tu llamada! ¿Con quiénes estás viendo el programa? Cuéntame. Con mi mamá. Muy bien, ¿y tienes hermanitos? No. No, eres única. Ajá. Muy bien, amor, qué lindo. ¿Y qué tal estás pasando en tus vacaciones? Bien. ¿Cuándo comienzan las clases? El lunes, ¿no? Ajá. Muy bien, Sofía, ¿me das entonces la frase que apareció durante Lazy Town? Pónganse los pies. Pónganse las pilas. A mover los pies. Muy bien. ¿Y qué canciones? ¿Tiene que ver con qué? Con el movimiento, con el deporte. Todos a... El deporte. Todos a la cancha. Muy bien. ¿Te llevas entonces? Mira, ahí te lo voy a mostrar, Katy. Un Blossom in Garden Play Set. Ahí está. Y tú subes single pack. Qué lindo para ti, mi amor. Un beso gigante. Y por supuesto, Sofía, si aún no has ido al Bosque Encantado, también te llevo a sus entradas para ir. Un besote. Cuídate mucho. Te queremos de verdad. Hoy día tenemos tres funciones y mañana también, chicos. Así que no lo olviden. Y nos quedamos hasta el 21 de agosto. Más adelante vamos a ver un poco de lo que estamos viviendo ahí en el Bosque Encantado. Pero ahora vamos a presentar una gran obra de teatro. El tamborcito mágico. Con el musical, esta música es mágica. Lumi, vamos. Hola, 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 amigos. Yo soy el tamborilero. Vengo de la guerra. Soldadito, ¿me das una monedita? Uy, abuelita. Si tuviese, le daría dos. Pero no tengo. Soy un pobre tamborilero que vuelve de la guerra. Por piedad, te lo pido. Busca bien. Bueno, bueno, buscaré por aquí. Guau, ¿qué es esto? ¿Una moneda? ¿Has visto cómo la tenías? Pero le juro que no lo sabía. Tome, tóme, se la doy de buena gana porque veo que usted la necesita más que yo. Gracias, buen soldadito. Por ser muy generoso, yo te voy a dar algo a cambio. ¿Te voy a dar? Un pequeño encantamiento. Deja que me concentre. Duendes traviesos del bosque. Vení todos a alegrar. Luciérnagas juguetonas de la noche iluminar. Que cuando este soldadito su tamborcito redoble, que todos se pongan a bailar. Guau. ¿Y puedo probarlo? Claro, si así lo deseas. Esta música es mágica. A todos puede hechizar. Basta que la escuchen y todos se pondrán a bailar. Si tienes la noche en el corazón. Ella te ilumina como el sol. Mágica es mágica. Mágica es mágica. Deja de atrapar por su swing. Mágica es mágica. El cantamiento sin fin. En su ritmo está la dicha de vivir. En su ritmo está la dicha de vivir. Esta música es mágica. Mágica está hecha para ti. Siente como suena el tambor. Si es mágico mucho mejor. Si tienes la noche en el corazón. Ella te ilumina como el sol. Mágica es mágica. Deja de atrapar por su swing. Mágica es mágica. El cantamiento sin fin. En su ritmo está la dicha de vivir. Por favor, paren de tocar. Que después sudo y se me corre el maquillaje. Chicos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Gracias. Vengan por aquí, por favor. Jordan, ¿cómo estás? Yo te conozco a ti desde muy pequeñito. ¿Y saben por qué? Porque fue parte del elenco de María Pía y Timoteo. ¡Qué linda, de verdad! ¡Lubi, cuidado! Muy bien, chicos. ¿Dónde te presentas? ¿Dónde? ¿Dónde se están presentando? Nosotros estamos presentando en el Instituto Italiano, en el auditorio del Instituto Italiano que queda en la Avenida Arequipa 1055 Santa Beatriz. ¿Los sábados y domingos a las 4 y a las 5 y media? Dos funciones. Dos funciones, lo máximo. ¿Y se quedan hasta cuándo? Hasta el 18 de septiembre. Muy bien, chicos. La verdad que los felicito. No hay nada más lindo que hacer teatro. Y la verdad que el teatro infantil es maravilloso. ¿Y cómo estás, Jordan? A los años. Bueno, sí, tranquilo. Estoy contento de estar acá. ¿Ya estás actuando? Sí, estoy actuando. Después de ya mucho tiempo estoy retomando la actuación. Por supuesto. Eso es lo tuyo, Jordan. Por favor, no sigas otro camino. La actuación es lo tuyo. Ya vienen entonces Artics, manitos a la obra de Zodimac. Y en nuestra escolita nos visita Vanessa Terquez. No se lo pueden perder un súper capítulo. Y fuimos a la van premio, ¿saben dónde? De los pitufos. No se muevan, muchas más sorpresas y diversión. Listo, vamos a la pausa y volvemos. La pausa tiene fin. Aquí todo es energía. Aquí todo es buen humor. Hablamos con una sonrisa. Gritamos con una canción. Fin, fin, la fiesta no termina. Hola, soy Robbie Zeta Once. Y yo soy Miki. ¿Y estamos viendo? Tres, dos, uno, María Pía. Eso es chocala. Chao. Tres, dos, uno, María Pía. Ia, ia, ia. Soy María Pía. Tres, dos, uno, María Pía. Tres, dos, uno買want Calidad. Tres, dos, uno, María Pía. Tres, 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 tres. Tres, tres.